Saludos, vamos a hacer un video usando jitomates, elotes, carne y pollo, carne no pollo nomas, y pescado, saludos Don Cuco, saludos, aquí va a ser un video con la tía Aurelia, que se propone y se propone, aquí andamos, saludos para todos los que nos apoyan en el canal del tío Cuco y la tía Aurelia, yo ya sé que ya es tarde y ya la gente está descansando, háganse para acá porque no se miran, Ahí está, pues es que puedes usar un poquito para acá, ahí está, pues cuéntales, platícales, di algo, hombre, estoy usando jitomates, que voy a decir, y cuando tengo hambre menos, ¿no has comido ahora? Sí, poquito nomas, ah, qué bárbara, para comer, comer no, y luego yo me voy a usar aquí unos cerositos, miren, ya ponlos allí, yo pienso que los voy a poner acá, acá a fuego más, sí, pero se atraviesan los cerositos, no, 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 no lo más que unas cosas es que no lo pones pero tu que opinas Lili? de que? ya te salta los delotes a la noche muy bien la hambre no tiene horario? a veces podemos estar aquí es que pienso que la gente debe de ver que solo se la lleva ahí la hambre no tiene horario a la hora que te hambre y si tienes comida? no, no, no y si tienes comida y luego pues ahí anda y a veces las penas dan más hambre cuáles penas? las tristezas no, cuáles tristezas las voy a tener ya mi madre murió hace años cuál tristeza me va a dar? no te preocupa nada? nada nada creo que últimamente estoy durmiendo mejor sin presiones? de nadie hay que a veces anda el ruido la cabeza anda el ruido yo no voy a andar con ruido para que? es más ruido que las nueces no, uno se vive más tranquilo cuando usa la prudencia la gente a veces uno no la conoce de plano a veces parece que son pero no son yo ya sospechaba ya a tiempo te diría es que esa gente yo tenía una tía así y mi tía parece que era puro amor tan falsa no vamos a hablar al voltear para atrás no vamos a hablar de la gente vamos a hablar de que no, a otro lado de mi tía ah, tu tía era bien grosera igual que tú no era grosera no igual que el tío no era grosera mi tía no era era bien cariñosa ¿sabes lo que estoy diciendo? ¿no era cariñosa? era cariñosa mi tía pero te estoy diciendo que dale la espalda ay mamá ¿vos era cariñosa? ay mamita dijo cariñosa ya me voy a juntar contigo es mejor una gente que le mire la cara así de poco de un soldado mal pagado ey ese es de rica pues mi sueño es como que no caen bien no, es mejor una gente te digo que tenga la cara de un soldado mal pagado que una gente lambiscona esa gente y no me la ves por buena y ya habías dicho tú no, yo siempre los he conocido siempre tu papá me ha dicho mira esa persona esa gente que no te miren los ojos no le crees nada esa gente lambiscona muchas veces me dijo hay gente que me abraza y siento que se me enchina el cuero y dije ay tú siempre con tus cosas pero le sale cierto no sé por qué yo también lo que digo siempre sale cierto si será cierto eso de que cuando una persona te tienta el cuerpo el cuerpo anuncia el cuerpo te dice no te acerques quiere decir que es una es un aviso un aviso o esa vida el pinche cuerpo te va a avisar te dice ay quítate de ahí salud amigo margarito te vienes el sábado porque vamos a hacer una fiesta vale cuídate solo si dios quiere y dios nos da licencia te vienes aquí te vamos a esperar mira yo pienso que si le ponemos esto para acá ya van a sacar los tomates o ya van a sacar los tomates o ya van a sacar los tomates ya ya estarán tú ya están aguadas saludos a todos saludos a todos saludos a todos aquí vamos a andar con esta mujer aquí va la tía gurelia que ella quería hacer chile de tomate de jitomate no es tomate es jitomate yo le llamo jitomate mucha gente le llama tomate yo me puse desde chiquilla que era jitomate no sé cada quien ya vienes saben las cosas mala vez por qué repender que hablan puras pendejadas yo desde niño hablan puras pendejadas por eso me regañaban y si verdad si don cucu también pura pendejada habla pura mensada pura cosa que no sabe no no hombre pinche viejo no sé para qué nos contaban con gente tan inteligente mira no no ya ves que yo pues la regaba se da andar con pura gente estudiada gente preparada gente que sabe hablar tú ya habías dicho que no sabes hablar verdad no levantes a nadie no no entonces por pendejo se rían de ti no pues ya ves la gente como es abusiva si fíjate para lo que creen a su papá Lili Parisi por pendejo y a mi también ay nanita pura grosería que le decía yo no pero la cosa es que la gente no hace caso hasta que experimenta su papá le decía hijo no experimentes en cabeza como decía en cabeza propia experiencia en cabezas ajenas fíjate en un espejo ya para que agarres consejo pero no entiende uno hasta que le paga las cosas te pueden avisar todo el mundo te puede decir es cierto no te vayas por ese camino dejas a veces caminos por veredas como dice la canción verdad si es un dicho real dejas caminos por veredas es cierto y luego otro otro dicho que dice un ciego como va a guiar a otro ciego lo lleva al pozo seguro van a caer al pozo y así les pasó a mi bien caímos así a mi no yo no estaba tan ciega pero tú no me haces caso yo no estaba ciega tú no me haces caso que quieres que te ciega pero no tomas de mosquita de todo el mundo ahora cuando te ponían a grabar te decía cuando te hacían hablar para que grabaras te picaban para que hablaras de la gente pero de cual gente pues de lo que te estás acusando no 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 es que siempre te osaron desde que te conducieron estas cosas sabes que gritos de borracho o oídos de cantinero no eso no me preocupa a mi que digan que yo oídos de cantinero como yo no tengo testigos porque yo el único testigo que tengo es a Dios yo no ocupo hay otra que lo que alguien me cuenta a mi por muy enojado que esté yo nunca lo suelto lo guardo porque yo las palabras que alguien me las contó hipocritamente o buenamente no salen yo también soy así si tengo una amiga y me contó algo no porque me enojé lo voy a sacar lo voy a guardar como cuando era mi amiga para recordar no porque yo se guardaba los secretos de las amigas no me gusta divulgarlos si yo quisiera si yo quisiera hablar ay mamá no hables mejor no hables no voy a estar hablando yo no 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 yo tengo más pantalones que muchos hombres te dije que yo tengo más pantalones que muchos hombres y se reconoció que sí si claro yo a veces pienso que tienen más que yo si tú estás segura a mí yo no ando llorando porque me rayan la madre yo la rayo para atrás y me vengué hasta dos veces la vuelvo a rayar yo no voy a dar las quejas ay me rayaron la madre yo tengo boca para defenderme si nadie me defiende yo tengo boca para defenderme desde niña me he decendido si sola si madre ah pero como todas las cosas pendejadas pues a mí me gusta hablar pendejadas no sé por qué pero me divierto tanto eso sí y luego divierta a los demás que se ven que el gente eso sí que sabe a lo mejor son hipócrates no no toda la gente pues le cae el gobierno no no yo en mi vida yo en mi yo en mi a Brenda también le encanta andar ahí ¿qué pasó con la luz grande? toma voy a tomar mira yo voy a moler la salsa es que estamos tan humildes tan pobres que ni siquiera un poco tenemos quemamos los dos pocos esos y ya no nos traes los hijos vamos a comprar los pocos sí pero es que hay unos no tengo focos pero no sirven allí sirven todos te traigo te traes los focos focos normales normales si se mira el video todavía ahí hay un pacote en el flash este no 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 pero haces tus focos todos son igual nomás te ha hecho nomás son calientes oye tú gordis Lili sí tú qué opinas de las personas así en tu poca vida que tienes con una señora qué tienes qué piensas acerca de la gente que te da una cara y es otra pero eh qué piensas sin ofender a nadie no yo en mi experiencia yo mejor qué harías tú nunca me alejo y ya es mejor ¿verdad? sí y dejar esas cosas como cuando vas pasando por un basurero y no te llevas nada yo mejor si tengo gente que la basura es basura la basura es basura si yo tengo a y no ocupa uno andar porque aquí por eso yo siempre he dicho yo por eso no me gusta hablar de la gente yo por eso no me gusta hablar de la gente no hay amigos hay conocidos anda Eli tú tienes razón todo el tiempo me decías yo no tengo yo tampoco aquí todos se llevan bien estas familias se llevan bien estas familias todos se llevan bien yo no opino nada de nadie yo no más digo que cada quien por su lado y así cada quien con su familia o como quiera vivir la gente que vivan y que dejen vivir pues a veces la gente lleva la entonja demasiado tarde y no crees que no pues es una experiencia es una experiencia mayores se equivoca uno pero como vimos el todo poderoso la prudencia es la que hace a lo humano y al ser humano si pues don Cuco se le están quemando los celotes don Cuco si oriente que fue un poco y ya se les ha quemado ya no te dejo y se les guarde a hacer yo esta cosa también sirve la arreglar o la de aquí o la de aquí o la de aquí o la de aquí yo no tenia yo no tenia pongas en el video teoreli eh? pongas en el video teoreli ay ahí tiene ya se ve mejor no? ya ya hay luz a ver voy a moler la salsa voy a moler la salsa voy a moler la salsa y voy a moler el pollito vamos a cenar aquí aquí los ponen los celotes vayan si hay una parrilla también nos falta esta cruz ese sí ahí los ponen si ahí te dejo la salsa para que te seque ok tengo para que te la alguien gracias no hay de aquí no hay de aquí gracias señora muchas gracias pues así hija esto nos sirve de experiencia a todos nunca cuando veas algo malo en el camino te sirve para aprender porque si no aprendemos de las cosas de otros nunca vamos a aprender en lugar de enojarnos con las personas o con eso que nos pasó di esto me sirve de experiencia para no caer en nadie es que la verdad a veces dicen si era Judas Judas era hipócrita falso a él anduvo con Cristo para allá y para acá lo amaba decía que lo amaba pero a la hora de la hora fue el primero que lo vendió por qué por qué por qué la misión hace que el hombre se vuelva basura que traiciona hasta a su propio padre porque hay personas que no hacen las cosas por amistad o por divertir a la gente lo hacen por meter cesáña la cesáña la cesáña es una de las cosas que satanás siempre ha buscado porque satanás es el rey de las mentiras no se ha buscado no se ha buscado no se ha buscado no se ha buscado que satanás es el mero padre de todas las mentiras y los hipócrita serán serán este serán este se descubren ellos solos la hipocresía la mentira desgraciadamente uno aprende es lamentable pero yo todo este tiempo que anduve en estas cosas todo me sirvió de experiencia porque a pesar de que tengo ya bastantes años aún no cree que a veces hay gente buena pero por lo visto no hay si hay y no hay exactamente pero no es la que te rodea esas risas esos abrazos no me los ves por bueno no me los ves por bueno son personas que que ellos pero satanás así es satanás él anda siempre ya los tiene él ya está contento está muerto de risa piensan que lo que están haciendo es una cosa buena o lo que se hace o si yo hago algo malo y yo digo voy a decirle al mundo así es el demonio el demonio él lo que quiere es que haya estas las compromisias él no es feliz porque porque el demonio nunca es feliz yo voy a opinar una cosa tu opinas yo en mí pienso que yo como una persona adulta a mí no me va a manipular a alguien a pensar que no me van a hacer pensar una forma de una persona y ni me voy a poner a hacer caso cuando me digan oh esta persona es de esta manera yo no lo puedo creer porque yo no yo no sé como la persona que me está contando yo me tengo que basar a como es esa persona a como yo la vaya yo vaya conviviendo con esa persona si sabes a convivir con esa persona no te debes de dejar llevar si tu y yo tenemos un amigo y ese amigo me está diciendo cosas de ti y yo tengo otra opinión de ti yo porque le voy a hacer caso a ese amigo tienes razón y yo a veces digo la gente tiene cabeza Dios nos dio cabeza a todos para pensar por nosotros no por no dejarse llevar por lo que piensa otra gente pues es muy triste fíjate eso porque a veces yo por eso muchas cosas que se pasan en la vida muchas ponen de más o la gente se dedica a este a poner más eso no Antoña voy a decir ok este que te iba a decir este como que tienen miedo como que tienen miedo se esconden en la basura debajo de tu papá este me ha salido no no es no es mas valía una casa llena de basura que un cuerpo lleno de cochinadas porque el diablo así es él disfruta cuando tu estás haciéndole mal a una persona él es feliz porque porque el demonio así es por eso yo cuando hay algo malo los comentarios malos y eso yo por eso digo que de que decidimos hacer este canal individual decidimos hacer este canal así porque quiero que a mí se me reclame cuando yo haga algo yo no quiero intermediarios de ninguna índice porque yo quiero que se me juzgue por lo que yo hago no por lo que Julián nos dijo por lo que el otro dijo por lo que aquello no y si está la gente pensando que yo me voy a azotar atacando vulgarmente se equivocaron pueden seguir rebajándose a veces hasta perdiendo el honor de ser hombres la gente ellos pueden seguir haciendo eso yo no los voy a atacar ni voy a andar cuando alguien me me maldice me voy a poner también a maldecirlo porque entonces sería igual yo que él entonces yo lo que opino que nosotros como seres humanos que nos ataquen acuérdense que hubo una persona que vino a este mundo que es el dueño de todo y sin embargo lo maltratamos lo insultamos lo escupimos hicimos lo que pedimos y menos a una persona como yo no soy nadie a mí me pueden decir lo que quieran o atacar aquí se hablan de Dios como dijo tu marido se hablan de Dios de mí que no de nada imagínate hablando de Dios que de mí que me voy a esperar pues nada pero él es grande él también sabe medir con su cuarta por eso él dijo mis ovejas me conocen a mí y yo conozco mis ovejas tu papá no tiene tanto veneno así yo no veneno no él no tiene veneno yo no y aparte de esto de esto es que la botella todavía estaba medias y no hallaban a dónde tirar ese pinche veneno entonces el veneno lo están regando entre ellos mismos tenían veneno lleno de una botella pero se acabó la mitad yo la otra yo ayudé compartí ese veneno lo tiré tu papá has hecho muchos anhelos por esa gente muchos dejó de hablarle a muchas personas por no voltearse con estas otras mira se quedó sin no 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 ok te voy a decir una opinión un amigo una persona no ocupas de ser amigo una persona que te que a ti te que quiere algo bien para ti nunca te va a prohibir amistades ni te va a prohibir ni te va a decir cómo vivas tu vida porque si yo te quiero a ti yo quiero que tú vivas tu vida como tú quieras como tú quieras y que tú seas feliz y que escojas algo y mis problemas escojas algo que tú quieras mis problemas son mis problemas yo no tengo por qué meterte a ti si yo te quiero algo bueno para ti mira que ahorita ahorita estaba viendo en cosas que cómo se están atacando unos a los otros pero yo no voy a ser ese hombre que va a estar allí en la misma cosa les doy las gracias a estos personajes por verme tarde o no tan tarde o a la mitad del video haber abierto los ojos de haber visto ya tiempo estaba en eso pero a hoy qué bueno que nos avisaron y que alcanzamos a avisarlo porque sería peor seguir faltando de respeto a personas que ni nada deben yo por eso pido disculpas a todas las personas que en alguna razón o por algún motivo les falté el respeto o que haya evitado una amistad con ellos por alguna razón me disculpo y que me disculpen por todas las imprudencias que se den cuenta que los humanos no somos perfectos no somos perfectos y aquí humildemente les pido disculpas a todos los que les solté el respeto pues de una manera u otra aunque yo nunca me puse a difamarlos pero de todas maneras simplemente con negarles me hablan me hablan negarles mi amistad con eso es más que suficiente para que las personas se hayan sentido mal y les pido disculpas a todos aquellos que yo ofendí o por alguna razón les negué la habla o a veces por lo que sea me disculpo y que ellos saben si me pueden disculpar o no pero yo les doy pido disculpas a todas las personas que por alguna manera u otra tuve problemas aunque yo no los haya provocado pero estuve entonces yo fui y sirvi de instrumento para esas gentes hoy les pido disculpas y humildemente les pido que me disculpen de todo lo malo o o simplemente por no por no hablar con ellos o por no a veces no contestar eso en la llamada de teléfono o a veces simplemente porque ellos no me hablaban pero pero yo tampoco les hablaba cuando antes me hablaban nos hablábamos unos a los otros entonces yo les pido disculpas públicamente a todos los que les haya faltado respeto y quiero que sepan si me disculpan aquí está mi humilde hogar el día que gusten venir el que sea esta es la casa de nosotros a mis hijos y todos y yo no voy a seguir adelante con estas cosas y les doy las gracias me disculpo en nombre de mi familia en nombre mío en nombre de mi esposa la golelia que si alguna vez por alguna razón hicimos algo que no estaba correcto que me disculpen a todos todos y que vamos a seguir adelante y el día que si si tienen la confianza que tenían este viejillo o creen que ya no les voy a fallar este es mi humilde casa para todos aquellos que yo les falta respeto para todos porque desgraciadamente el hombre se equivoca y pues yo pienso aunque dejemos este videito ya para pues ya estamos aquí bajando los celotes que la tía guerrera trae la carne que va a asar y eso tendrá a ser una noche y vamos a hacer un video muy largo 4 minutos llevamos el video casi 24 pues yo pienso que este video ya está viendo como ves Lili si y vamos a hacer eso y como les digo creo que tu que piensas de mi hija está correcto disculparme a aquellas personas que me hagan falta respeto de algún modo u otro en que no sea verbalmente que me hagan falta respeto como como ser humano personas que me ofrecieron su amistad y no supe reconocerla desgraciadamente personas que si eran leales y me ofrecieron su amistad sinceramente personas que que ellos este como te dijera que siempre me me tomaron en cuenta y yo era el que cerraba la puerta pues está bien que le pidas disculpas porque a todos a todos los que le falta respeto no quiero decir nombres así tiene que ser no tenemos que tener no quiero decir no hay miedo a pedir perdón o disculpas no de hombres ser reconocer tus defectos y yo pido disculpas a toda esa gente que le va a hacer respeto de un modo u otro y que me disculpen y y si pueden disculparme por haber sido una persona ilusa un individuo que pues que a veces a veces a lo mejor no hay que hablar de las otras cosas pero yo honestamente pido disculpas a todos aquellos que ofendí aquellos que que me ofrecieron su amistad sinceramente y a la vez este no les falta el respeto en ofensas pero negándoles simplemente la habla o o las cosas o simplemente por olvidarme de ellos de nunca hacer una llamada por teléfono para nada este yo pienso que yo y la tía Aurelia les pedimos disculpas a todos ¿de tu que es el pocho? 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 aquí estamos este estoy y yo principalmente como el jefe de la familia Farías estoy pidiendo disculpas a todos aquellos que por medio de unas cosas y otras les negué la habla que me volteé en contra de ellos ay como tu es tan bonita aquel que me conoce este vamos a yo pido disculpas a todos a todos a todos a todos aquellos que se hayan sentido ofendidos por mi parte yo que me disculpen por haber hecho lo que no debía de hacer por andarte creyendo no por los errores pues si puedes sea como sea y yo no voy a atacar a nadie yo nomas pido disculpas a las personas porque no se va a atacar a nadie si quieres seguir hablando que hable ellos que sigan yo pienso que cada quien todos nos equivocamos todos todos como humanos nos equivocamos y tenemos derecho a a recapacitar claro que si si la gente quiere seguir hablando pues no mira eso ya es por tu preocupate tu papá por eso tu papá no va a seguir el juego de nadie tu puedes preocupar tu mamá puedes crear parte de ti mismo de ti tu no puedes meterte en vidas ajenas exacto es lo que estoy diciendo ya mi papá que se preocupe de su vida tu de tu vida si no esta muy como se llama a ver déjame no esta muy alta no esta muy alta no esta bien pues asi es tia gurelia no le pides el pollo a un elote no no y agarra el pollo no 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 tiene cubo no se tiene como se llama cubo cubo le llaman yo le puedo decir tu pues yo le digo tu no no como que le llaman y es todo lo que les podemos decir señores y les doy gracias a aquel que este vaya a ver esto que se den cuenta que si un poco les pide disculpas a todos no quiero decir a nombres pero todos aquellos que se hayan ofendido por alguna razón o que yo los haya ofendido les haya falta respeto les pido muchas disculpas a todos y que les digo humildemente les ofrezco este humilde hogar para que ustedes me puedan si gustan echarle una llamada por teléfono me la pueden hacer si gustan este un día decir vamos a visitar a ver qué pasa con él pueden hacerlo y esto es para todos para todos sin excepción yo no tengo enemigos y lo he hecho toda la vida yo no tengo enemigos lo único que me equivoqué y fue todo pero hay que seguir y yo no me voy a poner a difamar gente la pura verdad no yo no soy hombre cada vez que sigan a su camino y a su madre pero esta es mi manera de pensar esta buena está bueno uno es algo uno es algo despídete pues va y le pasa y vamos a ver esta ¡Gracias!